Jaja, hey yo, esto es Latin Palace, desde la capital del mundo, DBA, representando, F-E-L-I-N-A, y esto se ve quién es, y el que no le miente a las cámaras, jaja, y pa' los que no conocen la era ya, ahí le va. Hello Latin Palace, mucho gusto me presento, yo que soy la cara de este nuevo movimiento, y lo estoy metiendo pa' que sepan que hay talento, y lo hago con acciones porque las palabras se las lleva el viento, a la beberro del super express, si estoy fumando mota eso es para el estrés, y no piensen que soy pago solo porque me tatué, si yo pienso diferente loco es porque me eduqué, y camino salto, porque cuando salgo es pa' gastarlo, tengo partículitos pa' contarlo, tu baby me conoces y eso que casi ni salto, todos los ellos me quieren porque saben cuánto valto, lo que represento, y queriéndole cambio el acento, de donde vengo loco no me afrento, sigo metiendo mano porque un día de esto será mi momento, y mientras no pase seguiremos en el intento, y si lo hago es porque al arte sí le he cogido amor, y si gano un par de peso es porque le han visto valor, un show de flor de caña y un par de hielo por calor, dicen que estoy prendido para que esto ya va a por, y yo no soy pago, pero tú no vives así, siempre es rápido de lo que viví, y lo que aún no hago hasta eso lo escribí, porque sabe a donde voy y el propósito por el que yo nací, estoy mostrándole como es que el nuevo lo saco del juego, y a los que se hackelo por ti los pa' ti de nuevo, y si yo le doy la cara es porque me sobran huevos, pa' los pacos que demuestran ninguno me toque el ego, por la red de playa yo le gusta el alarte, dicen van a tirarme y que Diosito me lo cuarte, no toquenme el agua y porque eso está que arte, que le meto más duro, un desconocido a la yeca del cuadro, volando baby sobre el pentagrama, de todos los artistas soy yo, soy el más completo de la gama, a esa joya la tuve en mi cama, no estoy buscando exceso, tampoco quiero ser preso de la fama, hierro, litio, sodio, sueño, metal, droga, puta, ocio, soltando par de barras más desde mi portafolio, a lo breaking back, soy el cuarto back, quiero ser un icono como lo fue Tupac, I don't wanna stop, shining like stars, mato los que saben palas la cara del trap, hierro, litio, sodio, sueño, metal, droga, puta, ocio, soltando par de barras más desde mi portafolio, simplemente soy un alma más, pero no te equivoques, ok, libre de expresión y de pensamiento, y como les dije, sigo esperando mi momento, Illuminati Boys Club, ey, la cara del C, ya tu sabes quien es, y si me conoces, repite conmigo, Latin Palace. Mi hierro, litio, sodio, sueño, metal, droga, puta, ocio, soltando par de barras más desde mi portafolio, a lo breaking back, soy el cuarto back, quiero ser un icono como lo fue Tupac, I don't wanna stop, shining like stars, pa' to' lo que saben palas la cara del trap, y nos vemos pa' la próxima, porque ya tu sabes que, cada estreno viene mejor que el anterior, chao, nos vemos.